Hola, aquí estamos y aquí vamos a comenzar. Yo voy a empezar por tres cartas que son como tres pilares en lo que son los 22 arcanos. Bueno, este taller que yo quiero compartir con vosotros es para todo el mundo. Habrá gente que no sepa de tarot y decirles que son 22 láminas, se llaman arcanos mayores y que, bueno, que a mí me parece que no son tantos y que podemos tener como un inicio básico en ellos. Yo os decía que yo no comienzo por el 1, el 2, el 3, pues no, yo lo hago de otra manera. Entonces es como os decía, en principio cojo tres láminas que son el número 1, el mago, el 13, que es la muerte y el 22, que es el mundo. El 1 es el mago, es el principio, el principio de todo lo conocido, vamos a decir en este plano de los sentidos. Antes del 1, nosotros no sabemos nada, dicen que antes del 1, que hay que contar. Bueno, eso es otro tema. Entonces el 1 es el mago, el 13 es la muerte, sería la mitad de esta estructura de los 22 arcanos y la muerte es una potencia, es una transformación, sería como que de todo lo que vamos a saber hay un punto donde cambia todo y hay una transformación. Y el mundo, el mundo, yo lo considero el planeta donde vivimos y donde hacemos nuestra existencia, ¿no? Entonces, deciros que esto sería un camino de vida, desde el principio hasta el final, que es un completo, que es una preciosidad y que de esta manera es como voy a desarrollar lo que yo quiero compartir con vosotros. Bueno, pues con este vídeo os voy a dejar y en el siguiente pues vamos uniendo otras cosas. Bien, un placer estar con vosotros y un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!